¡Suscríbete al canal! Nos está abriendo los ojos con todas las semillas que nos conocemos. Y voy a hacer una pregunta muy rápida a los cuatro ponentes. Aquí enseñamos que hay una triple manera de hacer negocio de visión, que es la sostenibilidad, la entendemos económica, social y medioambiental. Y me gustaría, en ese sentido, preguntaros a los cuatro si pueden contestar a las cosas, pero muy rápido, para no capitalizar todo lo que es. ¿Se puede vivir sin ayudas? Me refiero a los gubernamentales. Como el precozado diría que sí, quizás no sea necesaria. La segunda pregunta es, vuestra opinión, si se puede priorizar en estos momentos entre lo social y lo cultural. Es decir, si ahora mismo Sevilla tiene que hacer con mil euros, ¿se lo damos a Ángela o se lo damos al tema virtual? Que es el que parece que más se puede priorizar en el tema. O sea, simplemente, si quieres empezar así por lo que es. ¿Se puede vivir sin ayudas? Tú, pues, no te lo damos a los gubernamentales. Y luego, ¿a qué se lo damos antes hoy día? Hoy, no en el futuro de mi dedo. Hoy, ¿a qué le damos antes el dinero? ¿A Ángela o a una acción de la sociedad cultural o a un proyecto hombre que también lo necesita? Sobre la pregunta, cuando los preguntan tienen nada. Es para que se te quede muy claro. Y se te quede muy claro. Yo diría, diría, sobre todo pensando en mi premio, en mi compañero, que se puede vivir sin subvenciones. Sobre todo, la palabra es una subvención que es curiosa. Y, por supuesto, es curiosa. ¿Se puede vivir? Pero en principio, con muchísima creatividad. En la chancana, mucho deseo. ¿No? ¿No me ha hablado? Ah, no, no me ha hablado. Yo tengo una voz. Bueno, que ante la primera, es decir que sí, que se puede vivir. De hecho, se demuestra en estos 15 años que hemos estado viviendo prácticamente con nada. Con mucha creatividad, con mucha ilusión. Y, sobre todo, que dentro, por todos lados, vamos a ocupar prácticamente a los sitios. Y los centros de interpretación, los centros de investigación que tenemos son todos siempre los que nos van. Entonces, he hecho en primer lugar. Y en segundo, y aquí es donde mi compañero me va a matar, yo no pienso que el dinero, el poco dinero que haya, se lo debería de quedar la cultura virtual, frente a otras nociones. Porque hoy por hoy, hoy por hoy, la cultura debe de empezar a luchar por sí misma, sin tener necesidad de pedir limosnas, porque no hay que pedir limosnas, porque no hay que pedir limosnas o nada. Y hoy por hoy, yo no soy cerrado, tarde más allá. La primera pregunta es literalmente imposible de hacer cines sin miedo. O sea, lo que yo contaba es un proyecto que surgió como una opción de vida, como tal, creo que lo he expuesto. Y cambió mi vida, pero cuando volví a casa, me acuerdo que venía en el avión con Alex Catalan, que entonces compartía un piso, que era el director de fotografía. Esto no lo podemos hacer más, porque pesamos los dos, seis kilos menos, en una barba así, fue una experiencia también de supervivencia. Sobrevive comiendo sándwich durante 21 días, por ahorrar dinero, por ejemplo. Este año hemos tenido una experiencia parecida, que ha sido una película que se llama El mundo nuestro, que muchos de vosotros habéis visto, que se ha hecho también con una cosa de la que se está hablando mucho, que es un invento llamado crowdfunding, que probablemente funcione en otros países como un gran habitante mucho más caro, y sobre todo con tradición de donar. Nosotros no la tenemos. Con lo cual, el dinero que consiguieron a través del crowdfunding, lo se devuelve a la tienda, porque con el esfuerzo no fue nada. Lo que pasa es que, convencionalmente, venía muy bien decir que esta película se ha hecho con crowdfunding, pero la realidad es que el tanto por ciento de lo que ha servido es muy bajo. O sea, que es el fondo, ¿no? Sí, más o menos, al final, yo soy de la tienda, que refiere la tienda de la misma forma que nosotros, que es que la gente aporta el capital del trabajo, fiándolo, a que luego vayan a cobrar cuando la película salga. Que eso está muy bien planteado, pero de que vivimos misma. O sea, es que no se pueden hacer películas físicas, no se pueden. A la pregunta si el dinero debe partir del Estado, si no, ¿quién no lo va a dar? Si es que no tenemos ningún tipo de ayuda, es que hay que protegerlo. O se protege o se muere, a mí que no hay una vuelta de acuerdo. Si lo que pretendemos es que se muera, luego, una vía, estupenda, ¿eh? O sea, aseguro que por lo menos la mitad de las veces se queda en esta. Seguro, porque tengo compañeros que están vendiendo la moto, el coche, y lo que hará falta, ha tirado unas mesas más. Pero vamos, claramente se les va a acabar el dinero. Y a mí se me va a acabar el dinero. Aunque estoy aquí hablando, como si yo fuera un potentado. Y realmente, unos problemas que tú aludian antes de llegar al final de año, yo estoy contando. Y se supone que en este momento estoy en el punto más agilórico para llegar al director en este país. Seguro cuatro nominados. Y te aseguro que, bueno, mejor no lo enseño a la cuenta al lado. A la segunda pregunta, evidentemente, mientras hay un... Yo creo que el director falla. No hay que verlo. Bueno, ya nunca habíamos la vida. Pero lo que está claro es que si hay subvenciones, vamos, subvenciones, protecciones, ¿cómo le llaman ahora? Tres relaciones fiscales. Como lo quieras llamar, o sea, el retrocedimiento que tú quieras no se consigue. ¿Cómo lo han conseguido en Francia? Que tiene la única industria que ahora decimos que funciona dentro de Europa. ¿Cómo lo han conseguido? Pues primero, hay un sistema de subvenciones que da diez veces más que un suelo. De entrada. Segundo, el cine francés lo tiene súper protegido. Tercero, doblan un porcentaje o no doblan si quieren. Cuarto, cada francés que va al cine, el siete por ciento de su entrada va al cine francés. Y la película de ahí puede ser Tintín, que la ha hecho Killebe, o Intocaba, en Toledá. Da igual. Y luego tenemos que hay un consenso entre la izquierda y la derecha para que el cine no se toque. Y eso lo es un ámbito. O sea, que lo consideran patrimonio, lo consideran un bien común. Excepción, la tomos excepción. Y eso es lo que realmente lo tiene vivo y es lo que lo hace mucho. Yo creo que voy a ser un podio de abogado del diablo. Yo creo que se veía con este contentería que cada uno de ustedes en vuestras redes sociales pudiese hacer un poco esta labor de sensibilización que nosotros queremos hacer en nuestra unión. Y bastante probable que si nosotros pensamos en nuestra red social, en la sensibilizar y hablar que realmente lo que queremos y aspiramos como ciudad es la integración real de estos ciudadanos que conviven y vive con nosotros, los que trabajan, que pagan la costa también, quizás no vamos a necesitar los mil euros. Y ojalá, y decimos siempre, internamente, siempre nos recordamos. Ojalá ese día que no tuviese que desistir para prestarle ningún tipo de servicio excepcional a nadie. Si no me fuesen ciudadanos, normalizamos, normal, corriente, que pudiese, digamos, el riesgo de la administración pública sin ningún tipo de necesidad excepcional. Hola. Bueno, nosotros desde Rubadero hemos defendido bastante la postura de, desde el inicio, intentar evitar pedidos y subvenciones. Entonces, eso tiene, bueno, tiene como varios motivos. Uno es fundamental porque tenemos que generar una, digamos, una empresa, tanto cultural como arquitectónica, que funcione. Ser sostenible económicamente y si partimos de la subvención, y estamos haciéndola, digamos, muy sostenible de partida. Bueno, eso tiene una escala, evidentemente, muy diferente de la cinematográfica. Entonces, la empresa la hemos comenzado, digamos, con agarros personales, trabajando, teniendo dos trabajos, cada uno de los cuatro miembros de la empresa, y trabajando con 14 rally, se ha sido fundamentalmente el inicio de la empresa. Y, bueno, eso evidentemente no sostenible durante el tiempo, durante mucho tiempo, pero es sostenible. Yo creo que son dos personas de 28, 29 años, es sostenible durante el inicio, yo creo. Y, además, yo creo que es necesario. Yo creo que es un ejercicio que debemos hacer. Y una vez que veamos que la empresa realmente sale adelante, es rentable económicamente, podemos ver, tener ambiciones mucho mayores, y podemos intentar, digamos, pedir subvenciones concretas para proyectos concretos, pero no pedir una subvención, digamos, de por sí. Yo conozco diferentes casos de pequeñas empresas culturales que han pedido una subvención, que, pues, HXB, el ayuntamiento, la asociación pública, que sea, a la hora de pagársela, y ellos contaban con ese dinero, y eso les pagaba dinero, les han deudado, y, en fin, eso era una de las cosas primeras que queríamos evitar, ¿no? Luego, estamos intentando también defender la cultura privada. Nosotros lo decimos abiertamente porque hemos visto que, digamos, la cultura de lo gratis tiene un peligro bastante, ¿no? La cultura gratis, hecha en España, la gente se descargue películas de internet gratis y canciones, que dan, digamos, en fin, que está acostumbrado a ir a exposiciones, que le regalen un catálogo y le dan una copa de vino gratis, digamos, que está acostumbrado a eso, y la cultura de España es un derecho, y debe seguir siendo un derecho siempre, y debe haber una oferta cultural gratuita y pública, eso, por supuesto, pero también debe haber oferta cultural privada, una oferta de vida pequeña, no la de la subvención, no la de las grandes casas de ahorro, sino la de pequeñas empresas culturales que sean capaces de hacer negocios sostenibles, a través de micropagos, a través de... Entonces, es una cultura muy difícil, eso es lo que estamos sufriendo mucho en el jugadero, porque estamos intentando comentarla. Pero poco a poco, estamos creyendo, intentando traer vuelos de Berlín, de Londres, donde la gente realmente está acostumbrada a hacer pequeños pagos por cultura y a inventar todo esto, y poco a poco está empezando a resultar, los primeros, no sé si son un poco más complicados, pero poco a poco está empezando a resultar. Eso por un lado. Y luego, el tema del reparto de la semana que era, bueno, el tema... Evidentemente, si estoy sintiendo esto, yo creo que las subvenciones se atienden en diferentes escalas. Evidentemente, a nivel estatal, hay que mantener ciertas industrias, al mismo tiempo hay que mantener una producción de calidad, hay que mantener una cultura de calidad, entonces, digamos, a ese nivel macro, evidentemente, hay que mantener una cultura, hay que mantener la educación, y eso no se lo discutió a nadie. A nivel micro, digamos, a nivel local, esto, evidentemente, premio mucho más... ...de acciones sociales muy concretas que, en fin, que intentar sacar adelante una pequeña empresa cultural que está abocada a fracasos, ¿no? Y... nada más. Gracias. ¿Y a vos, la pregunta, por mí? De todas las gracias por esta universidad, por compartir vuestra experiencia con nosotros. Yo creo que hay un efecto común que os distingue, y es el hecho de que habéis creado todos donde no había. Yo recuerdo una frase de la normal, ¿no?, en la que decía uno a otro... En la calle de la casa hay un tesoro, pero si allí no hay ninguna casa, construíamos una. Creo que eso lo habéis vivido vosotros, y yo, entre líneas, en algunos casos no tanto entre líneas, pero también he percibido que innovar, crear, hacer, generar iniciativas, emprender desde aquí, tiene barrera. Me gustaría saber, para los que quieran contestar, ¿cuál es la barrera más importante que encontráis en el sur? ¿Y cuál es el consejo para, como vosotros, animarnos a Santa Marta? Bueno, yo creo que es la más evidente, porque los dos grandes centros de producción del país son Madrid y Barcelona, que es donde está, donde está la encuesta. De hecho, bueno, incluso ahora, corriente de opinión, corriente de opinión vienen de allí también, a nivel nacional. Esa es la pregunta, o sea, que es muy improbable que aquí hay cuatro, pero para decir, me frustra, diez. Y, graciamente, con la crisis cada viernes, me quedan tres o cuatro. En Madrid hay muchas más posibilidades de trabajar en algo que tenga que ver con audiovisual que aquí ahora mismo. Y cuando llamas, toc, 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 ¿qué sucede? En su momento, en la canción que, si soy sincero, no lo hicimos. Teníamos el guión y, en fin, esto fue el año 98. Creo que ahora la cosa va a cambiar un poco y supongo que los productores que hay aquí, si se definen por algo, son valientes. O sea, tanto Antonio como Gervasio, Álvaro, son muy valientes. Pero probablemente te escuchan. Por lo menos te escuchan. Y luego, ya, que el proyecto vaya adelante o no vaya adelante, ahora mismo, es que depende de tantos factores. Desgraciadamente, el cine no solo se levanta con las asociaciones, se levanta con las televisiones. Que eso es algo que la gente, cuando uno está teniendo en cuenta, es más peligroso de lo que puede pretender una televisión de ti, casi, que lo que pretende una asociación. A la hora de ser libre. No sé si me explico. Y es que hay un producto concreto que puedan emitir. Quieren una cosa concreta. Y eso sí que puede terminar arrinconando la producción hacia una dirección concreta y cortando libertades. A mí me da más miedo eso que lo otro. O sea, que el control que se ejerce con las asociaciones, que generalmente son comisiones, las que eligen las películas, de profesionales. No van a ver, no van a ver, no van a ver por el estilo. Y la asociación la va a recibir el productor. Esa otra era mentira. No, a los actores no van a recibir el director. Yo soy un asalariado. Yo llego allí y me dicen, tú sueldo en esta película va a ser tanto. Y él te puede organizar porque con este dinero voy a tener que sobrevivir los próximos cinco años. Al ganar más, tres, o uno, o lo que sea. En cuanto al arte y al patrimonio es muy difícil empezar por enseguida desde mi punto de vista. Puesto que, como decía Gustavo antes, una ciudad que está anclada en el barroco, que no ha pasado gente por ella, y además que me encanta, me encanta ver eso. Entonces, con esa concesión al pasado, ser creador de pintura, de escultura, de arte en general, es algo complicadísimo. Aquí sería dinero en una madrilla, pero poco más, poco más. Entonces, a niveles de, si ya nos estamos en patrimonio como innovación tecnológica, ya son cuatro locos que están haciendo eso. Yo cuando, si me dices el momento físico de ir a pedir dinero, me decían siempre, ¿qué de qué estás, Alfredo? ¿Cómo vas a hacer un congreso de tecnología virtual en Sevilla? ¿En Sevilla? En la rinconada de mano, no en mucho. Eso, perdón, en la sala de la rinconada, pero no es eso. Que vete a Barcelona, vete a Madrid, bueno, bueno, vete a un déficit de cualquier sitio menos que Sevilla. Y yo diría, mano, en esta asociación supongo que ya tengo un analizado tema sociológico de Sevilla, entiendo, porque han hecho ya muchos actos. Yo no tengo tiempo para reflexionar sobre el sevillano. Pero yo pienso que lo peor que tiene Sevilla, y es que no se va a ir por la puerta sin ninguna herramienta de botella ni nada, lo peor que tiene Sevilla son los sevillanos. Las ciudades no son nada. Las ciudades son bonitas, feas, edificios menores, edificios peores. Pero lo que hacen las ciudades son las personas. Entonces, tenemos lo que nos merecemos. O sea, yo en eso soy un dramático. Lo tenemos, lo que nos merecemos. Entonces, cuando tú sales de Sevilla, yo antes iba, salí de Sevilla con pena de ir de Sevilla. Ahora vuelvo a Sevilla, me he vuelto a oír, me he vuelto mañana otra vez, como de hecho, no tiene. Porque me ahoga, me ahoga, me ahoga, me ahoga. Y por qué me ahoga, porque el sevillano, el sevillano en sí, es un sevillano, es un magnífico anfitrión. Un anfitrión para hacer cosas de juerga y de enseñar y de... Pero luego, es muy poquificada. No sé si yo he tenido otros casos parecidos. Pero cuando, por ejemplo, hemos estado planteando, y hemos sacado una novela, que es un proyecto europeo más grande, que existe en virtuales, en los museos virtuales, BIMAX, un proyecto de 5 millones de euros, en la última convocatoria del séptimo programa marco, con 11 países, desde España, en la asociación de virtuales y responsables, yo me di cuenta que está muy mal vista la Andaluz, en general. Esto dice una barbaridad, seguramente es un titulado de lo que se olvide, pero está muy mal vista la Andaluz porque no somos constantes, somos un poco eficaces, se nos dicen las cosas y se nos olvidan lo que hacemos. Entonces, en ese sentido, no es una buena tarjeta de visita a ser sevillano, por lo que yo he vivido. Luego se sorprende, luego dicen, uy, uy, este hoy grande que es muy un chavalero, ¿no? Y hace las cosas como la tiene. Pero en principio es eso. Yo quiero contestar. A mí sí, efectivamente hay algo que a mí me llama la atención, bueno, decirles que yo soy doctora en virtud, eu, pero por lo que estoy acostumbrado, pero he acabado ahí de la docencia, actualmente no he entendido la docencia, me dedico a pintar, jamás han recibido una sensación, un ciento, pero no lo he soltado tampoco. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, si hay algo... No, como Sevilla, no акción, que en acuerdo con ustedes, de todo hay en la línea de espished, como en toda parte, que en toda parte se conceda. Efectivamente, la ciudad como la ciudad de la AC, primero la ciudad, me parece una ciudad maravillosa, y es verdad, los sevillanos hay de todo. Hay cosas en la que me han dicho yo discreto. Si es que me interesara antes en tener todos los datos, porque usted hablaba, hay muchas cosas, usted viene un domingo, parece un lunes, que hay muchas cosas que le enfadan. Creo que a todos, como en todas las cosas, tenemos nuestros amores, nuestro odio efectivamente, y nuestras contancias. Pero sí me interesa saber qué cosas nos enfadan, porque esas son las cosas que tenemos que mejorar y trabajar en eso. A todos una cosa es lo que nos gustaría ocurrir, y otra cosa es qué es lo que sucede, qué es lo que tenemos para trabajar con esa herramienta, aplicar nuestro talento y gestionar. Entonces, vamos a ver, precisamente en los momentos de mayor crisis, es cuando emete el talento y realmente donde hay que gestionar bien los recursos. Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, a mí sí me interesa saber no solo lo que yo siento, como lo sé de memoria, saber lo que ocurre en los despachos. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en mi experiencia es otra, porque dice que aquí la innovación, aquí es una ciudad muy barroca, ciertamente lo es, tenemos un gran gran histórico. A Dios gracias a una cultura antiguísima, aquí han convivido el pueblo y han convivido, además, en los pasos de crecer, que otras veces no tan bien. Entonces, creo que efectivamente, sí somos un pueblo acopidor. No creo que el sevillano sea solo un sevillano de cultura, el sevillano ha habido gran, bueno, grandes maristas que han sido de esta ciudad. Es una muy gustosa, tanto humanamente como intelectualmente. Ha aportado mucho a la cultura y a la historia de este país. Entonces, no es muy justo, es verdad, es una mal, es patilona, muy patilona. Y es muy difícil, en estos tiempos que estamos sufriendo, creo que efectivamente, este tiene la sensibilidad de las personas que vienen de fuera. Andalucía tiene una especial sensibilidad con las personas que vienen de fuera, porque este pueblo ha sido un pueblo el grano también, a su vez. Y creo que eso, desde luego, salvo a algunas cuestiones, que la tolerancia, sí, define esta ciudad a ese respecto y a taludía. Entonces, en cuanto a lo que usted decía, además, sí, me gustaría saber que son las cosas que le enfada, porque creo que son las que tenemos que mezclar. Y aparte, perdón, antes de decirle que yo he vivido lo contrario. Vamos a ver, yo el tipo de pintura que hago, es una pintura, ahora mismo, y de gran formato, causa gran admiración en el mundo. Y, sin embargo, en su momento, yo no fui a pedir su elección, pero sí la oportunidad de que lo viera el pueblo al que pertenecía. Y le puedo a usted decir que entidades de caja y demás, a mí me han cerrado las puertas, de los despachos me han dicho, mire, si yo tuviera que invertir mi dinero, le aseguro a usted que yo invertía en esto, porque es lo que entiendo y lo que me gusta. Pero sabe usted qué pasa, yo tengo un cargo político y tengo que apostar por algo en lo que no creo. Pero es usted la diferencia, ¿me comprende? Entonces, vamos a ver, todo es, depende de la experiencia que cada uno viva. Eso de que aquí muchas veces apostó también por innovaciones, las que no se creían, no solo las personas que llevaban eso. Fíjese usted, si usted le dice que el cine no, yo creo que sería muy interesante también que los diferentes, por ejemplo, en cuanto al artístico, el conjugar entre los diferentes ámbitos artísticos, conjugar a cuestas innovadoras y apoyarse un otro, sería sumamente interesante. Y aparte de eso, pues no sé, decirle que eso, que no sé qué es lo que hace muchas veces, por innovar, apoyamos hasta los que no queríamos. Vamos, yo creo que hay que irlo a hacer nada. Sí, rapidísimo, rapidísimo. Para que cuando se una quede desminable, por alusión, la semana a la que me voy, la semana santa, porque yo me lo siento. Entonces, literalmente hay días que no puedo salir de mi casa. Simplemente eso. No, pero hay que respetar eso también, ¿eh? Pero si yo lo digo, no lo respete, yo simplemente me voy. Hay que respetar lo suyo y la semana santa. Claro, no, pues por eso me voy. Esa es la manera de la empresa de Sevilla, lo suyo y la semana santa. Pero si yo no sé si no me voy a hacer nada. No, porque yo también puedo decir que yo tengo también un amor y un odio con Sevilla. Yo creo que todo es otro. Claro, yo lo he dicho. Y si yo no me voy a hacer nada, no me voy a hacer nada. Pero hay que respetar a toda la tendencia y a toda la gente. Pues si yo no sé si no me voy a hacer nada. Esa es la que hace una verdad internacional. Alfredo, ¿contestas? Pues si yo no se habla de respecto. Yo de todas las cosas creo que estamos centrando, de parte, en un tema bastante arrecíntico dentro del conjunto, la verdad. La verdad. No lo comparto. Bueno, que no lo comparto. Yo tengo un pequeño apunte de desasosiego. Sobre todo lo tengo con los tempos. O sea, cuando llegas a Sevilla, a medida que vas bajando, vas bajando, vas bajando, vas bajando. Yo que soy estudiante y que llegué a Sevilla hace 20 años, discrepo por completo. Un bar de Castilla, que te sirva un rato. Sí, bueno, mucho más de caer en los tópicos y en el debate de Seguridad Santa, sí, Seguridad Santa. Yo viví en Sevilla, yo viví en la mayor parte de Sevilla, pero está bastante tiempo fuera y está jugando febrero diferente, a paro de Sevilla. Estudié fuera varios años y una de las cuestiones que vi por nosotros fuera, es que realmente aquí existe un potencial impresionante. Realmente esas dos Sevillas de las que habla Roberto existen y realmente la imagen, pero no sabemos cómo vivirla entera. Sevilla está vendiendo una imagen que es casi esa imagen de la venda que habla Alfredo, y casi que él mismo también se cree que la imagen sea Sevilla barroca, etc. Cuando lo venden, Sevilla es muy plural. Y yo creo que la pluralidad de Sevilla es donde está ese valor y es el que hay que saber encontrar y el que hay que saber vender, realmente, de nuestra ciudad. Porque estamos vendiéndola muy mal. A mí siempre me pregunta que por qué no me quedé sin Londres, que podría haber quedado allí con un buen trabajo y tal. Y por qué me vine aquí a Sevilla. Yo realmente vine por apostar por esta ciudad y porque creía en que ese potencial se podía sacar adelante. Y se podía realmente crear una empresa en Sevilla y, hombre, realmente te encuentras con trabas, dinámicas de consumo diferentes, hablar de otras ciudades. Pero, o sea, todo es una cuestión de tiempo y paciencia y de creatividad y saber sacar las cosas adelante. Y yo creo que diferentes, o sea, hay bastantes personas que lo están consiguiendo en este aspecto. Yo creo que es que es posible y, de momento, por la experiencia de la que estoy en esta hora, creo que es posible. Y yo siempre, desde luego, animo a mi generación a quedarse aquí y luchar. A ver, yo vivo en esta ciudad, he trabajado en esta ciudad, he rodado cuatro películas en esta ciudad. Evidentemente, yo no, claro, yo no reniego en esta ciudad. Pero, porque si tengo que ver, hay cosas que no me gustan, lo he dicho desde el principio. Hay cosas que me encantan y cosas que me gustan. ¿Qué? Ya, 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 pero si me has hablado de otra cosa. Y hay una segunda cuestión que me gustaría aclarar. Perdón, no quiero seguir ahí. Pero si hay una segunda cuestión que me gustaría aclarar a leer allá, por gente que la he olvidado, que es el tema de las subvenciones. Perdón, la última película que he hecho cuesta 2,5 millones de euros. Sin subvenciones, ¿cómo hacen eso? Pues, como lo hacen en Estados Unidos, se van a una industria que financia, que normalmente se llama el doble judío, y demuestras en el mercado que se puede vender. Entonces, entonces... Si ustedes piensan que eso se puede levantar, es como si dijeran, vamos a levantar la entusiasma argentística, como lo hacen en Estados Unidos. No, 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 no. Hay un hecho, el capitalismo, hay un contraste con el mercado. A mí lo que me da miedo, y lo que me da miedo, ¿cómo? Esto... Mi pregunta era, ¿cómo se prioriza? No... Si hay que... En un momento en que hay que pensar. Pero yo digo, ¿cómo se asigna? Para mí, me da miedo, o prefiero, que lo asigne el mercado, que es, que somos todos... Pues el mercado que sí es lo que nos va a llevar a pasar a todos. ...a que lo asigne el presidente de una fundación, o de un gobierno, o de un... Esa persona, si no recoge el bien, o utiliza mediáticamente esas subvenciones, porque le interesa más, una industria, que otra, porque es más mediática, me da miedo que prefiera algo que deje de ese sentido otro. Y ese era mi temor. Por eso preguntaba, como decía, un poco envenenada, pero simplemente por colocar un poco el debate. Me creen la razón, ¿no? O sea, fíjate, comparto un tipo de museos, eso es un tipo de arte que hay que tener, ¿no? Comparto que hay que fomentar un pedacil, y lo mismo que hay que invertir en el emprendimiento, aunque salga mal, ¿eh? Porque no salga bien. Pero prefiero el mercado de la universidad, porque son más y es más perfecto, según mi opinión. Mira, en el mercado de perfecto, miras esas asuntos que tiene pos... Si es, si es, si es... Manuel Luis, a mí lleva un rato pidiendo intervenir, y hay otra persona ayuda, porque... Cuidado, es más para allá. O sea, tenemos cuatro tipos de palabras, y son las a las menos. Por eso es rápido. Creo que hay un tema, el año 2013, que puede ser más interesante para todos los que estamos aquí, que han apuntado cada uno de los cuatro volentes. Es decir, cada uno ha hablado un poco de que ha creado red. Es decir, Alberto como un grupo de personas, como Tom Marte sobre una película, que se hizo red. Alfredo ha hecho red internacional. Pablo ha hecho red en Sevilla, a través de Nucatel y Pechacucha. Ángela ha comentado, con Sevilla coge, desde muchísima gente que hace laborado voluntariado. La pregunta es, en este mundo globalizado, en el que la identidad no solo es local, sino global, y las relaciones y las influencias intelectuales, sociales, culturales y económicas, ¿veis en cada uno de estos casos que es posible crear un equilibrio entre una red local y una red global? Es decir, Alberto puede subsistir en su cine, y la gente que hace como Alberto, si es capaz de tener contacto internacional en esa parte de la red local. Alfredo será capaz de tener una red local y no solo la red internacional. Pablo será capaz de combinar sus redes en Shanghái, en Londres, con la de Sevilla. Y la gente de Sevilla coge, será capaz de entroncar bien una red en Norte de África y América Latina con la red en Sevilla. Sí, claro que sí, gracias a las redes. En el fondo, al final, pues bueno, hasta mi clave, por ejemplo, se ha venido a la directa de cada dos países. Pues sí, gracias a poco a poco. Pero probablemente, yo puedo trabajar desde aquí, porque las películas, las que comproducimos, con una empresa de mayoría, que tengo la suerte de que confía en mí, y que confía en comproducir, además, con otro control muy sevillano, que creo que ha sido así. Y luego, pues bueno, la película es muy local. Bueno, pues esta última película es muy local, pero resulta que es probablemente la que más ha funcionado a nivel internacional, y la sensación que tengo de los festivales que he estado, no sé, desde Tribeca, Nueva York, hasta Manila, que ha sido lo más raro que ha ido, Filipina, es que la película, realmente la gente la tiene. O sea, entra perfectamente en la película y entiende de qué estamos hablando. Pero a lo mejor no estamos solamente no tan local. Bueno, claro. Es local al escenario. Claro, porque, o sea, es local, pero el tema en general… ¿Alguien va a saludar, Alberto? Pasamos a la siguiente. Vamos a la izquierda a casa. Yo no tengo ninguna pregunta para nada. No, perdón. ¿Puedo? Yo no tengo ninguna pregunta para nada. Primero, dar las gracias a los ponentes, ¿vale? Echarle un capote, Alberto, porque me ha gustado lo que ha dicho amor-odio a la ciudad de Sevilla. Piensa igual que tú, y es lo mismo. Conoces a un valenciano que vive en el centro de Valencia y lo primero que te dice yo desaparezco para las fallas. Es así. Y desde mi punto de vista lo ha dicho desde el respeto. Que no ha faltado el respeto a nadie. Después me he sentido identificado con Pablo, porque ha dicho que estaba en Londres viviendo, que tenía la vida prácticamente solucionada allí. Y tengo una historia parecida. Yo estuve viviendo en Londres los dos últimos años de mi vida. Tenía un buen trabajo. Estaba ya sentado. Me fui de Sevilla cuando la palabra crisis no aparecía por ningún lado. Y cuando decidí volver en septiembre, volví para emprender. Una palabra que se lo explica a los amigos de mi barrio y no lo entienden. No saben qué es emprender. Jorge, tienes la vida solucionada allí. Quédate en Londres. Aquí la cosa está fatal. No hay trabajo. Pero yo decidí volver. Digo, yo tengo algo entre manos. Soy un emprendedor de youth. Y tengo un pequeño proyecto que lo que va a intentar es desarrollar las habilidades que necesita para alcanzar y potenciar el hobby. Para cuando acabe la universidad, entre al mundo laboral y aprenda las habilidades que realmente la universidad no se están dando. Como la gestión del estrés, la habilidad de hablar en público y algunos otros aspectos. Entonces, simplemente quería decir eso. Que es verdad que hay gente, amigos míos, que me conocen toda la vida, que me han dicho Jorge, no vuelvas porque no hay trabajo. Y me ha costado varias peleas decirle a la gente que no estaba a gusto con lo que tenía y que creo en eso. Creo que el talento se está escapando y desde el proyecto que estoy emprendiendo lo que vamos a intentar es eso. Es que el talento se quede en Andalucía. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Sen. Me gustaría... Si es más dificil, más allá hacer eso, que a las trabas ergonomicas o administrativas. Pero después de lo que he escuchado, me sale una pregunta adicional que es ¿por qué Y las cosas no las producen, es una sensación de que están atacando a lo que existe, como si innovar o hacer algo distinto fuera una puesta en cuestionamiento crucial en las bases de esta ciudad. En serio, no sé si nos hubiera realmente dicho que somos, tenemos remedio o no tenemos remedio, pero lo que he dicho aquí es, me vuelvo a hacer esa pregunta, pero a mí no es eso mismo, es a mi licencia, entonces hay una pregunta que nos parece definitivamente al reto, ¿no? Que el éxito tienen nuestros padres, a los que a lo mejor a uno le hubiera gustado conocer que no estaba de los primeros pasos. Bueno, el éxito tiene muchos padres, y a lo mejor cuando uno le haga el éxito consigue conocer a todos esos padres, el peor es que va a conocerlo cuando no estaba de los primeros pasos. Ah, no, claro, seguro. Seguro, bueno, la verdad que tuvimos al principio, o sea, yo he perdido mucho tiempo en mi vida. Pero bueno, también hace esplendizaje, o sea, forma parte de estar en la mochila de esplendizaje. En fin. ¿Y lo de odio? ¿O lo de esa misión de las cosas nuevas como un ataque? ¿Qué es lo que sabe? Yo en general no lo suelo detectar, no sé, nunca he detectado, digamos, un rechazo hacia lo que hacemos, si hay inversiones, indiferencias, pero, bueno, más indiferencias, bueno, desinterés, ¿no? Pero hasta ahora no lo he hecho yo. De hecho, yo creo que ha habido una buena cogida, en general, por lo menos de mi experiencia, tiene una buena cogida, en pocos meses, digamos, conoce mucha gente, ha pasado por nuestra galería, desde gente de 80 o 90 años, de gente que le gusta y gente que no le gusta la clara santa, así que queréis diferenciarlo así, mucho dinero, ¿vale? Sí, es un poquito más complicado lo que comentaba de las dinámicas de consumo, eso es una cosa mucho más difícil, yo creo, de luchar en contra que el odio o no odio por lo nuevo. Yo creo que casi todas las personas son capaces de apreciar determinadas cosas, estoy seguro que cualquier persona que vea la película de Alberto, por ejemplo, ahora se va a apreciar profundamente, pero también estoy seguro de que hay mucha gente que no lo ha visto en el cine, sino que se lo ha bajado por internet, ¿no? Y yo creo que ahí es donde hay que luchar. Yo quería hablar sobre la palabra emprendimiento, que suena algo novedoso, aunque no es una nueva atracción de mi licencia, como decía un pedido en el diario de Sevilla, y quería preguntarle a los ponentes, si cabe la palabra emprendimiento no esté excesivamente limitada a lo que es una persona, que tuvo que tratar de desarrollar un proyecto relacionado casi siempre en el mundo de la empresa, y deja un poco afuera a personas que quieren tener a lo mejor una idea, un proyecto, una ilusión, y si tal vez no estuviera más relacionado a un monista hispano con la palabra emprendimiento, que es el deseo de hacer algo, un intento de una idea, de una furrencia, digamos, realizada con tesón y con constancia. Porque yo creo que mucha gente que viene aquí no está, digamos, dentro de la idea de hacer un gran proyecto, dentro del medio, con mucha formación, pero también está interesado en realizar sus pequeños proyectos. Y creo que tal vez la palabra emprendimiento no llegue a ellos, ¿no? Lo relacionado más con el mundo de la empresa. Y la pregunta es, ¿pensáis que el significado de emprendimiento debía de ser más, debía de llegar a más gente, debía de ser más difundido entre todos los ciudadanos, tal vez que venimos aquí a escuchar nuevas ideas para que nos iluminen y nos acarguemos a afrontar la crisis de una manera, pues, mucho más francesa. Y la palabra empeño no me gusta nada, o sea, no suena empeño. Yo siempre le he hecho a los niños que la palabra más bella que existe para esto es ilusión. Ganas, ganas, sea en matrimonio, sea en cualquier momento que sea. Si tú desde pronto o más tarde te das cuenta que ese es tu camino, mucha ilusión, muchas ganas, dile a alguien, muchas gracias a tus familiares, planteate un futuro nada, nada convencional. Yo tengo que decirlo así, todos mis compañeros emprendedores que han tenido el relativo éxito, y odio la palabra éxito, todos han dejado trabajo fijo, todos han tenido precariedad electrónica desde ese momento, y todos siempre tienen un sueño, un sueño que además sus propios hijos, a mí mismo me dicen que estudiar a cualquier cosa menos belleza, o sea, que no soy modelo de nadie, en cualquier caso podré contar mi verdad o no, pero no es la verdad de mi casa. Entonces, no sé, yo me permitiría cambiar la palabra por ilusión más que de empeñosos de esto, porque eso es muy difícil. Gracias. 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 Gracias.